Buenos días, en la estación de tren y nos vamos a Modena. Vamos a visitar a Ferrari. En Ferrari y el vinagre. No, me quedo con Ferrari. No, 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 no. Todo muy caro, 75€ en la camisa del polo este. Barra 40. Bienvenida a la ciudad del fin Andrés. No hay nadie. Al mercado. ¡Mirao! Hemos vuelto al buzo Ferrari solo para ir al baño porque los baños son dos de pago en el centro y el baño es muy bueno Luchiana para ver el tío He llegado aquí a Bologna Esto es un poco de lluvia tropical Los arrones como piedras Dios pero de golpe Aquí hay muchos portales Lo único bueno es eso que está lleno de esos portales y estamos cubiertos Después de una siesta vamos a cenar un poquito Estoy a cenar algo última noche Última cena ¡Mira! ¡Mira! Porque puedes probar aquí en Italia ¡Viene! 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 ¡Mira! ¡Mira! Se ve mejor en el móvil que en la cámara ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!